FATALITY ¿Quieres saber si el juego que estabas esperando es tan bueno como crees? Tranquilo, esto es una misión para Fisioanálisis Síganme los gamers El final ha llegado Nate recorre o enfrenta su futuro por última vez Esto es Uncharted 4, el desenlace del ladrón por Naughty Dog Tengo muchísimo tiempo esperando este gran título De verdad que el hype está por las nubes Todos los fanáticos pendientes de lo que va a suceder con Uncharted Si quieres vacilarte en video al análisis www.radiodigital.fm Bueno, Uncharted 4 viene con una campaña publicitaria monstruosa Con muchos videos, mucho hype, mucha publicidad Y llegó la hora, llegó la hora Ya lo terminé, ya hice el análisis Y bueno, quiero que todos ustedes se entieren Vamos a empezar poco a poco que esto va a ser un poquito largo Fíjense, ¿de qué va la historia? ¿De qué trata Uncharted 4? Bueno, Drake está retirado viviendo una vida común Común y corriente Está casado con Elena Esa misma periodista rubia que nos acompaña desde el primero Uncharted Pero todavía tiene como ese gusanillo de las dudas Esas ganas de salir a explorar Y hasta que un día llega a su puerta Alguien, alguien toca la puerta Y es su hermano Es su hermano Sam Su hermano Sam estaba desaparecido de hace 15 años Y Nathan juraba que él estaba muerto Y resulta que no ¡Qué impresión! Esto deja a Nathan anonadado Casi tiene que agarrar aire para no desmayarse Y resulta que el hermano le dice Bueno, Nathan, estoy aquí porque estoy metido en problemas Le debo algo a alguien muy poderoso Muy importante Así que Ayúdame por favor Y Nathan Bueno, como todo buen hermano Tiene que salir a defender A ayudar a su hermano Y como tenía ese gusanillo De la exploración De la duda Bueno, no lo piensa dos veces Y se embarca en su última aventura De hecho Uncharted 4 trata Más que todo sobre eso Es la relación de Nathan Con su hermano Y lo difícil que es vivir Una vida rutinaria Cómo dejar de ser algo Que siempre ha sido De eso trata Uncharted 4 Aunque la historia es muy sencilla Cuenta con algunos giros argumentales Muy buenos También tendremos algunos flashbacks Que van a enriquecer la experiencia Y vamos a conocer a Drake Adolescente Adolescente No un niño como estaba en Uncharted 3 Sino su adolescencia un poco Y eso me parece algo Que enriquece un poco La historia del título Pero no voy a seguir con la historia Porque aquí No vamos a hacer spoilers Si les sigo contando No vale la pena Que se comprendan después el título Vamos con el apartado Gráfico Que es donde brillea Por todos lados Uncharted 4 El modelado de los personajes Es increíble Increíble El mejor modelado Que yo he visto Hasta el sol de hoy En unos personajes El aspecto cinematográfico Va un nivel Más allá Los escenarios Impresionante A medida que avanza el juego Vamos a visitar Varios lugares del mundo Y cada uno diferente al otro El trabajo artístico Plasmado por Naughty Dog Es impresionante El agua Las rocas La nieve El fango Las montañas Todo tiene un acabado envidiable Y la iluminación Dios La iluminación Es soberbia Y bueno Las construcciones Llenas de detalles Varias veces Nos vamos a quedar Un rato Yo me he quedado Un rato Mirando las casas Los castillos Los templos Las bases Todo Por su alto nivel De detalle Lo único Si es que Sufre algunas caídas De framerate En alguno que otro momento Pero Pero concha ¿Qué más le puede exigir Un juego que se ve Tan bien? Esto no afecta Gráficamente En nada Al juego Va a 1080p El modo historia Y a 30fps No hace falta Que vaya a 60 A mi me parece Que está así Perfecto Otro apartado Que es súper importante En este Uncharted Es la jugabilidad Y aquí encontré Unas cuantas mejoras Súper agradables Por ejemplo Ahora contamos Con una cuerda Que nos sirve Para alcanzar sitios Más altos O más lejanos Y eso le añade Frescura A los niveles De plataformas Que también son Un poquito Más dinámicos Aunque no dejan De ser lineales Y un poco repetitivos Otra característica Es que el juego Continúa con su sistema De cobertura clásico No ha dejado de ser Un shooter en tercera persona Pero algo que es bueno Y que me gusta Es que bajaron Las secciones de tiroteo Ya no son tanto Como antes Y eso era un punto Que siempre se criticaba En la franquicia Y ahora hay un mejor Equilibrio Eso hizo Que el juego Tuviera un mejor Equilibrio Entre niveles Hay más profundidad Y la trama Se desarrolla mejor Los puzzles Están presentes Como siempre Pero bueno Son muy sencillos Nada que en un par De minutos Que prestando atención No podamos resolver Vamos a tener Algunos tramos De conducción Y esto es Un gran acierto Esto es un gran acierto Los vehículos Se conducen Se conducen muy bien La física Y las dinámicas Están bien Así que Cool por Naughty Dog Esto les quedó Genial En este aspecto Se nota Que no incluyeron Los vehículos Como una excusa Forzada De verdad Que lo hicieron Excelente Ahora Como aspecto negativo Algo que siempre He criticado De Naughty Dog Es la inteligencia Artificial De verdad Que sigue siendo Muy baja Todavía los enemigos No pueden ver A nuestros compañeros Lo mismo que pasaba En The Last of Us Nosotros estamos Escondidos En unos matorrales Por ejemplo Y sale nuestro compañero Y empieza a jugar Playstation Y lanza Traki-traki Y lanza Fuforito Y brinca por todas partes Y los enemigos No lo ven Vienes tú Y asomas una uña Y te empiezan a disparar Y te ven Eso es algo Que tienen que cambiar Hay que acomodar Eso Porque de verdad No vale la pena Ver un enemigo Y tu compañero Corriendo detrás de él Y hablando Y gritando Y eso si Está mal También En el mismo aspecto De la inteligencia artificial Tampoco Los ponen mucho empeño En buscarnos Los enemigos Eso es lo Que no me gusta Otro aspecto Importante Es que siempre Preguntan Que si el juego Es lineal En su jugabilidad En ese aspecto Y por supuesto Que es un juego Lineal Esto puede ser Algo negativo Para algunos jugadores Y para otros no Ya más adelante Voy a comentar Un poco Sobre eso Vamos con el apartado Sonoro Además de las melodías Clásicas De la franquicia Vamos a contar Con melodías nuevas Al más puro estilo De Hollywood Tensión Acción Sigilo Nada pasó Nada se les pasó Por alto A los chicos De Naughty Dog Con respecto Con respecto al doblaje El juego está en español Latino Y con la más alta calidad No te vas a dar cuenta Va a parecer una película De Hollywood Sin ningún tipo De dificultad Ni de problemas El doblaje de verdad Está hecho por un estudio 100% profesional Del más alto nivel Bien por Naughty Dog Y bien por Sony Por tener estos estándares De calidad tan altos En el modo online A 900p Y 60fps Va el juego Es un poquito corto Lo que tenemos aquí Las categorías Y está de verdad Un poquito recortado Tenemos las típicas categorías De duelo por equipo Duelo por equipo Ranked Que es con un ranking Obviamente Command Que es como un dominio Con algunos añadidos Saqueo Que es como un Captura la bandera Pero en vez Aquí hay que capturar Un ídolo Y hay que llevarlo En el cofre del tesoro Tenemos 8 mapas En total De verdad que El contenido Es poco Es poco Pero imagino que Tiene que ir creciendo Con el contenido descargable Que venga En un futuro Otra cosa Es que La forma de personalizar Tus personajes Obviamente Es amplia Eso si Puedes personalizarlos De muchísimas maneras Y eso es Genial Bueno Vamos Con lo que es La conclusión Después de haber dicho Todo esto Y haber hablado De cada uno De sus aspectos Miren Yo le voy a dar Mi sincera opinión No voy a decir Que es el mejor juego En lo que va de generación Tampoco voy a decir Porque eso sería injusto Con The Witcher 3 No voy a decir Que es el más innovador Porque no lo es Desde Naughty Dog Han dicho Que Uncharted Es un blockbuster Primordial Es un blockbuster Y lo primordial Para él Es sorprender Es lo grandioso Las explosiones La intensidad La acción Entonces Si es por eso Si es por eso Todo esto Lo logra Uncharted Pero A la décima potencia Todo lo que promete Lo cumple Que si es un juego lineal Si lo es Si es un juego lineal Pero no le critico eso A Naughty Dog Más bien lo aplaudo Porque con el montón De propuestas Que han lanzado Tan pero tan malas En mundo abierto Ya estoy agarrándole asco Y le tengo miedo Al mundo abierto Y yo prefiero Que me lleven de la mano En un juego Y disfrutar De la mejor montaña rusa ¿Acaso una montaña rusa No es lineal Y no te la vacilas Igual Y no disfrutas Igual Después que pase todo El hype Por este juego Se darán cuenta Que fácilmente No es un juego de 10 Para mi No es Uncharted 4 El desenlace del ladrón No es un juego de 10 Yo digo que está Más entre el 8.5 Y el 9 Pero no es un juego de 10 Es un juego extremadamente Sólido Y que logra Todo lo que se propone Bien Bien Por Naughty Dog Un fuerte aplauso Para ellos Cierran con broche de oro Esta gran historia Y Nathan Drake Sale por la puerta grande De la historia De los videojuegos Ahora Sony Por favor Sony Escúchame bien No vayas a hacer Con un Sharted Lo mismo que hiciste Con Jack and Daxter Y con Crash Bandicoot Por favor Déjalo así Ya basta La franquicia Llegó a donde tenía que llegar De verdad Que han hecho todo Lo que se podía hacer Con el personaje Y este cierre Lo deja increíble Espero que hayan vacilado Con el programa de hoy Con este gran título Lo recomiendo Ampliamente Lo recomiendo Ampliamente Cómprenlo de verdad Porque es un excelente juego Es la mejor propuesta Que he podido apreciar Este año Súper sólido Es un juego Muy muy bueno Así que No lo duden Llegamos al final Del programa Yo soy El Vicio Gamer Arroba El Vicio Gamer 8.8 En Twitter También En Instagram El canal de YouTube El Vicio Gamer En Evox Puedes descargar Todos los episodios Colocan allí Vicio Gamer FM Y van a conseguir Todos los episodios Hasta este En MP3 Y se lo llevan A todas partes El Vicio Gamer 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 El Vicio Gamer